De nuevo, mamá Dime qué piensas, amor No te quedes en silencio Y acabas con mi tormento por fin Necesito tu perdón Necesito de ti Te pido perdón porque me hice sufrir Por cortar tu sol tras una nube gris El tiempo que me fui de tus besos Mi primera ilusión es hacerte feliz Yo te juro, mi amor, nunca vuelvo a morir Sin dente de todo No puedo, no puedo vivir sin ti Aunque quisiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo No puedo vivir sin ti Aunque quisiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo Sacarte de mi mente Lo intenta ya Ya intenté no quererte Y te quiero más y más Y no puedo vivir sin ti Aunque quisiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo Música Sin ti Viste el cuarto, mi hermano Cómo escapar de tu amor Cómo ignorar los recuerdos Los momentos que contigo viví Si te di mi corazón Y otras cosas de mí Cómo negar si fuiste lo mejor Que me pudo pasar mi primera ilusión Mi primer sueño es bonito No te voy a dejar por culpado en error Lucharé hasta el fin, pelearé por tu amor Me muero si no estás conmigo No puedo vivir sin ti Aunque quisiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo No puedo vivir sin ti Aunque quisiera no sé vivir No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Sé que no puedo No puedo vivir sin ti Aunque quisiera no sé vivir No puedo y no puedo y no puedo Es que no puedo y no puedo y no puedo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Gracias por ver el video.